trámites siguen entrando agentes de la seguridad del estado y chivatones y chivonautas arrepentidos o enmascarados hay un profesor que es este señor que usted ve aquí que parece ser que algunos de los alumnos que lo conocen bien pues lo vieron llegar por la frontera o está aquí o llegó o va a venir o está llegando y mira ahí está en la ermita de la caridad ay padre padre nuestro y dice los alumnos en esta denuncia que a pesar de ser lo que ha sido un descarado que se yo que cambió de momento pues cambió el patrio muerte por el patria y vida para camuflarse aquí entre todos nosotros otro ejemplo más de lo mal que lo está haciendo la administración baila otro ejemplo más que la intención de dañar este país viene de la habana otro ejemplo más de lo importante que es el pueblo cubano en las calles para impedir caballero que toda esta gente se salga con la suya para impedir que toda esta mentira se pueda instaurar en este país como por qué Biden Biden está dispuesto a ayudar a la dictadura cubana Biden está descrépito Kamala es un ignorante los que están alrededor de estas personas y que si tienen contacto con lobbies con organizaciones procastristas y personas que están interesados en invertir solamente les interesa su beneficio económico por una inversión por un negocio porque es un terreno virgen esos están asesorando a Biden para que ayude para que flexibilice para que convoque a un diálogo para que llame a los cubanos a ponerse de acuerdo por eso es tan importante lo que está pasando hoy en la Habana y lo que va a pasar en toda Cuba y lo que pasó anoche en Holguín y va a seguir pasando hoy es muy importante el pueblo cubano en las calles es muy importante que el grito, el clamor, el reclamo, el dolor sea escuchado alto, claro y sin enredos y sin nada que pueda llegar y pueda utilizar la dictadura para tergiversarlo como no pudieron tergiversar el 11 de julio y usted vio las miles de noticias salían los cubanos piden vacunas los cubanos pero cada vez que poníamos un video y decíamos no, no, aquí lo que se habla es abajo el comunismo aquí lo que se... ah, tuvieron que callarse y tuvieron que coger el trillo de la verdad por eso es importante que el pueblo cubano esté en la calle para acabar con la estrategia de Washington para acabar con el alivio de todos estos dialogueros asquerosos que están buscando el beneficio de dos o tres de la mendrala, del marido de la mendrala de los intereses que hay detrás de todo esto señores y no son intereses que van a beneficiar al pueblo cubano son intereses personales de demócratas y de gente que lo único que quiere es vivir seguir viviendo del dolor del pueblo cubano como Hugo Cancio que son los verdaderos los que lucran si no miras este anuncio ponmelo ahí Sandy el anuncio de anoche de la discoteca el party de mil pesos para cargar los celulares mil pesos el gran party de la recarga ven, te conectas no tienes que traer tu cargador por mil pesos ya entras te damos un picadito te damos dos traguitos y tú cargas tu tu celular señores señores no podemos seguir negando esto a río revuelto ganancia de algunos pescadores ahora lo que tenemos que luchar para que esa ganancia y el pescador que gane sea el pueblo cubano hay que acabar con ya con este descaro con esta falsa con este falsa discurso con este falso todo hay que ver la realidad clara concisa pragmática allí frente a ti cruel brutal si nadie quiere verla terrible pero hay que verla hay que mirarla a los ojos y hay que decir te vas te vas esta no puede ser la verdad más del pueblo cubano el pueblo cubano tiene que prosperar y tiene que ser libre y eso se consigue de frente eso no se consigue con musaraña eso no se consigue con bobería eso se consigue de frente como hizo Daniuska esta ponme ahí a Daniuska porque veo que no tienen nada de lo que estoy pidiendo ponme a Daniuska por favor esta es la actitud de frente caballero sin miedo al cuello al cuello y al que le guste bien y al que no también y al que le guste bien